¿Qué es el diámetro de la construcción del triángulo equilátero? En la radio trazamos otros dos, nos salen unos puntos, las intersecciones son equidistantes, nos sale un triángulo equilátero. También podemos hacer el inverso y con esto construimos una trama. Algo parecido a esto, pero con otro carácter. Incluso pinchando aquí con el mismo radio, aquí y aquí. Con esto podemos determinar un rectángulo que también tiene un formato peculiar y que tiene el espacio compactado. Y que lo puedes trabajar perfectamente en cada punto, determinar dónde situar las figuras o lo que sea. Porque desde luego a mí me interesa la geometría como el fundamento para meter carnes, como el esqueleto. De hecho, esta estructura, este trazor regulador, se da en Masacho, por ejemplo, en el mural este Santa María Novela de la Trinidad, se da esto mismo. Y a mí me hace gracia porque esto que es una estructura trinitaria, habla ya en Masacho de lo que es un tema trinitario. Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y también es curioso, este mismo esquema se da en el dibujo del Cristo de San Juan de la Cruz, el que está visto desde arriba, que usó Dalí para... Pues también, extrañamente, se da este mismo. Siendo un dibujo pequeñito y automático, se da este mismo esquema. Y lo interesante quizá en los trazados, quizá sea también el que haya... Que ya el mismo trazado esté hablando de lo que va a pasar en el cuadro. Vamos, si yo no me equivoco, tú también expusas esto para decir qué es lo que pasa en el cuadro, ¿no? Después sobre esto yo ya puedo trazar luego formas más grandes, o sea, círculos, por ejemplo, establecer un diálogo de una cosa que quiero que sea dinámica y entonces a lo mejor hago una estructura dinámica. Pero si otra que tiene que ser estática, a lo mejor meto un círculo en que lo va a dejar todo ordenado centralmente, ¿no? O un rectángulo, un cuadrado, una cosa así. Y entonces ya ese sistema lo encajo en esa red. O sea, es muy fácil, además. Es una cosa que no tiene mucho problema. Y entonces pues ya empiezo a trabajar. A mí lo hace gracias las pistas que dejas en el cuadro de... Sí, nada más que esas pistas, o sea, estas diagonales luego se reflejan después con objetos, o sea, con gente que sostiene un bastón o de pronto hay, yo qué sé. Bueno, en la exposición esta última que estás haciendo hay un cuadro que podría ser abstracto si no fuera por las cabecitas. Sí, es una batalla y la batalla todo es una ordenación hecha así. O sea, realmente lo que he hecho es utilizar todo este sistema que luego le pongo cabecitas y entonces se transforma en cuerpecitos de gente luchando. Pero realmente todo es una estructura pura y simplemente geométrica. Es una lacería. A mí me interesa mucho lo... Yo creo que estas cosas vienen también porque a mí me interesó desde muy joven los trazados de lacerías y de cosas estas, pues de los azulejos islámicos, de todas esas cosas. Y me puse a investigar y la verdad es que le he dado 20.000 vueltas a esta historia. Y todo se reduce a crear redes. O sea, fundamentalmente los azulejos árabes se basan normalmente en dos redes y a veces que lo superponen una es la red basada en el cuadrado. O sea, en la estrella, esa estrella que todos hemos visto 80 veces, que es un cuadrado así y otro cuadrado así. Y entonces esto se prolonga infinitamente creando toda una red y entonces todos los azulejos salen de ese tipo de proporciones. Es una cosa muy fácil. Luego parecen unas cosas complicadísimas. Y el otro trazado que utilizan, que es el hexagonal. O sea, que son los... Trazan el hexágono. ¿El hexágono qué es? Es ese. Y luego pues esto se va prolongando. Con los centros vas trazando después los otros círculos, igual que tú lo has hecho allí. Y entonces son maclas todo en un espacio. Y entonces pues todas esas líneas diagonales, las diagonales principales, las segundas, van formando estrellas, las cerillas. Bueno, ahí sale lo que te dé la gana. Y generalmente se trabaja esas dos. Porque, por ejemplo, el pentágono nos rellena. El pentágono nos rellena. Yo además es una cosa curiosa que lo tengo desde hace... Vamos, en los años 80 hasta mediados de los años 80 yo utilizaba la proporción áurea y el pentágono. Pero será una superstición, será lo que sea. Pero ocurrían cosas raras a mi alrededor. Y entonces pues decidí eliminar el pentágono, la proporción áurea que se basa fundamentalmente en el pentágono. Y entonces me pasé a la raíz de dos porque hay una cosa que es que el cuadrado me produce muchísimo más placer estético que el pentágono. Bueno, que si los yanquis pusieron, hicieron el pentágono para meter el ejército... Mala cosa. Mala cosa. O sea, hay algo... Y entonces el cuadrado es una cosa muy serena. Sí, yo en cambio sí estoy usando ahora bastante la proporción áurea, ¿no? Pero partiendo... Pero curiosamente porque me da una estructura, si tú partes de un cuadrado, por ejemplo, y haces la proporción áurea, te puede salir una cruz de este estilo, bueno, más específica. Y o sea, que cada lado del cuadrado haces la proporción áurea, ¿no? Sí, sí. Ahí, bueno. Entonces esto también te permite ese tipo de estructura mediante diagonales. Si este sistema lo saqué yo del libro, este famoso de la naturaleza en el arte de... El Matilagica. El Matilagica. Y entonces este sistema es el sistema de división armónica de cualquier rectángulo. Entonces eso sirve para lo que sea. Para todo. Para todo. Y además es muy práctico, muy útil. Yo lo que he encontrado en la seccionaria, una cosa muy curiosa, aunque esto ya no tiene que ver con todos los reguladores, es que tú puedes establecer una serie que se parece bastante a la de Fibonacci. Es más, yo he estado trabajando a ver cómo en centímetros logro hacer una serie de Fibonacci que a la vez se relacionen con la proporción áurea, ¿no? Y eso me ha dado, por ejemplo, trabajar en lienzos de 1,44 por 1,78, por ejemplo. Y otra cosa curiosa es que también para hacer una perspectiva que no sea perspectiva sino un trazado plano, si tienes las perpendiculares para hallar las transversales, si tú estableces una proporción fi que tiene que ver con la óurea, da una sensación de perspectiva para la que no es necesario hallar los puntos de distancia, si suelen salir del lienzo, y además haces una perspectiva y tiene una lógica plana, no una lógica de puntos de distancia. Yo utilizo también para hacer perspectiva este sistema. ¿Este sistema? Sí, sí. Bueno, es una cosa muy compleja, pero la verdad es que funciona milagrosamente, no se sabe por qué, pero funciona. Como esto se puede ir reduciendo todas las veces que quieras, o sea, me entiende que esta división en esto, yo normalmente la hago más, 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 pues resulta que al final utilizo, por ejemplo, de fuga cualquier sistema de estos, o sea, no solo tiene que ser un punto de fuga centrado, una cosa de estas, puede ser este, puede ser otro, y entonces te va coincidiendo. Lo que pasa es que ahí está siempre trabajando con una medida que es doble de la otra, ah, bueno, pues coger tres más dos más uno, o lo que sea. Sí, sí, yo diría, además es que te digo que no solamente es la proporción la mitad, sino que esto también es la proporción, eso también es la proporción, o sea, que sirve. Y luego hay otra cosa también que a mí me encanta.